¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de For Honor. Antes de comenzar con el gameplay, suscríbete y no olvides activar las notificaciones para más contenido como este. Recuerda seguirme en mis redes sociales que te dejo en la descripción de este video. Participa en la sección de debate donde estaré leyendo todos tus comentarios. De igual forma, te invito a seguirme en mi canal de Twitch donde suelo hacer directos casi todos los días jugando este y otros videojuegos. Por último, recuerda que si quieres, puedes apoyar aún más todo el trabajo detrás de este espacio con tu donativo mediante Paypal. Sin más que decir, continuemos. Dice, ganaste experiencia de la historia para aumentar tu nivel de la historia jugando y repitiendo misiones. A medida que subas de nivel, desbloquearás y mejorarás proezas con las que jugar en las misiones. Jugando en dificultades más altas consigues más puntos. Puedes ver tu progreso actual pulsando el Touchpad. Ok, órale güey, qué loco. Pues sí, avanzamos bastante güey. O sea, usualmente te vas como de nivel por nivel, ¿no? Nivel 1, nivel 2 y así güey. Y aquí subí casi dos niveles completos. Subí dos niveles y medio. Ok, ¿qué toca güey? 1.2 y no volváis. O y no volver, no sé, en dificultad. Vamos a dejar la misma. Lo que sí nos faltaron fueron observables. Dice, prueba nuevas proezas. Ok, puedes elegir qué proezas equipar antes de cada misión. Prueba distintos estilos de juego, asignando las proezas deseadas con selección izquierda y derecha. Ok, proezas de aliento de nivel 1. Recupera una cantidad moderada de salud. Golpes precisos. Ok. Bueno, pues nada más podemos llevar esa. Muy bien. Preparado. No podemos cambiar muchas cosas, son nivel bajo. Supongo que más adelante podremos cambiar más. Pulse R1, R2 a la vez que usas tu ataque de zona. ¿Ataque de zona? Así. Está bueno el juego, la verdad me está gustando. Los gráficos están bien. Están bien padres. Hay muchas legiones. La legión de hierro es la más grande de todas. Pero en Ashfeld, la legión de hierro estaba a punto de ser derrotada. Su comandante, Stone, necesitaba un ejército. Me envía Holden Cross. ¿Dónde están nuestros refuerzos? Soy yo. ¿Es una broma? La batalla estaba perdida. ¿Debía cambiar las tornas? Ok. Ok. Dice controlar el frente. Mata enemigos para ayudar a tus soldados a desplazar el frente. Ok. ¡Avanzad! ¡Que retrocedan! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Fuji! 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 ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! Ellos usan planos que no acabamos de entender. Técnicas pasadas entre generaciones, suya teoría se ha perdido. Pero funcionan bien. Tengo que tomar ese cuartel. La Legión de Hierro se remonta a una cultura muy antigua. Un viejo imperio gobernado por centuriones que se creía perdido. No estaban perdidos. Yo los conocí. Los guerreros no suelen ver a la gente afectada por las guerras. Los desplazados. Los muertos. Los hambrientos. Yo lo vi todo cuando era más joven. Y jamás olvidé la lección. Dice objetivos recogibles. Usa para mantener... Tengo que tomar los flancos. Ahora vamos a subir por acá. Es que hay que ir haciendo todos los retitos. Los rompibles. Lo que es observable. Para que nos den los punticos acá. Tengo que tomar ese cuartel. Ok. Dice... Calcula cuándo esquivar para evitar los ataques. L más X. Ok. Si matamos a todos los vikingos de esta zona nos haremos con el cuartel. Uno de cinco rompibles. No mames. Uno de cinco. Esta posición nos permitirá reunir refuerzos. Bancos. Aquí no podemos entrar. Ok, dice Los ataques que realizan en un momento determinado Tienen animaciones de enlace Pulsa opciones para ver los movimientos De tu héroe Los guerreros no suelen ver a la gente Afectada por los enemigos Los desplazados Los muertos Los arqueños Hay que defender las posiciones clave del campo Ok, dice resistencia Ah, ya leímos esto Esta posición nos permitirá reunir a Kera No, vamos a subir aquí Tengo que tomar los bancos No, vamos... No, vamos a subir... No, vamos a subir... No, vamos a subir... ¡Suscríbete! 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 Tengo que tomar ese cuartel Ah, perro Ven acá, ven acá Bueno, ya se fue para allá Vamos a subir acá Dicen, mientras fijas al enemigo Usa un ataque pesado Como golpe final para iniciar una ejecución Pulsa triángulo o cuadro para ejecutar Una obra y realiza ejecuciones Será recuperar algo De salud, ok, esto ya lo hicimos Hace ratito Acabemos con topos para controlar Esta zona, parqueros Matarlos a todos Estamos ganando Solo un empujón más Stone era un conquistador Y uno de los mejores que conocía No, creo que había ¡Gracias! ¡Pulsad los del santuario! ¡Disparad! Aquí está otra ballesta Actuario de Harrogate Los últimos retazos de la Legión de Hierro lo mantuvieron en pie Hasta que llegó aquel guardián Después de la batalla estaban demasiado debilitados como para defenderlo Los Piedra Negra tuvimos que sustituirlos Una pena ¡Que no quede ninguno vivo! ¡Gracias! Uy no me faltó un punto observable creo ¡Stop! ¡Gracias! ¡A la verga! ¡Gracias! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mísero! Pensaba que sí me ganaba, era más rápida que yo. Ok. Un poquito de sangrita pues. No está mal, Piedra Negra. Nada mal. Seguro que podría haberlo hecho yo, pero... Jajaja. ¡Yay! Lo pasábamos wey, ya nos estamos adaptando. Recompensas de misión. Me faltó un observable wey, ve. Rompibles me faltaron dos, observables me faltaban. Wey. No vamos tan mal como quiera. Proeza de salud. Nivel 5, proeza de ejecución. Pues sí se avanza más rápido wey, con la dificultad más alta. ¡Yay! ¡Yay! No. No. No.